Saludamos al doctor Alejandro Fargozzi a ver si nos ayuda a entender esta semana corta. Fue corta en cuanto a días de laburo, porque hubo todo tipo de joda. Feriados inamovibles, feriados movibles y el famoso puente. Sí, de grano, bien, gracias. Nos lo recuerdo nada más que el presidente con un lenguaje muy sentido, muy sentido. Doctor Alejandro Fargozzi, bienvenido, buenos días. Buen día, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sabe qué me impactó mucho en el arranque de la semana? Este senador nacional que dijo, miren, el día que se trataba en Senado Bases, había gente que quería que explotara todo. Y lo dijo clarito, después justificó todo, dijo, ¿por qué votó? Y que todo pase así tan tranquilo, ¿no? Y la justicia dice, miren que había una trama de izquierda para que volara todo ese día. Y nosotros como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sí, a mí me tiene muy impresionado eso. Las cosas secundarias nos escandalizan. Por ejemplo, si mi ley dice una mala palabra, arriba o abajo. Ahora, que haya un movimiento destituyente de izquierda, que además está desde la década del 60, porque es lo que nos olvidamos. Esto empezó en un lugar que se llamaba Taco Ralo, con un ataque de la guerrilla, organizado todo desde Cuba y desde Moscú. Todo esto está escrito en los libros, no lo estoy inventándolo. Eso no nos escandaliza que en el año 2024 haya un movimiento de izquierda que quiere incendiar Buenos Aires para hacer caer al presidente. Lo cual es una barbaridad desde todo punto de vista. Y encima tenemos una justicia, que no embocan una, porque realmente es una cosa impresionante. Ya están todos libres, todo es una gran fiesta. Y encima, como fruticia del postre, es un tema que usted notó recién, pero lo podemos incorporar al análisis. La Cámara de Canación, el máximo tribunal penal del país, decidió que las coimas ahora no son coimas, sino adelanto de aportes a las campañas. Lo hablamos de la ciudad, son adelantados. Todo es aportante, van a decir, a vivo partido, no siempre, por supuesto. Son todos aportantes tontos, porque no piden recibo. Son empresarios que se han hecho multimillonarios, pero resulta que no saben que un aporte a la campaña tiene que ser con recibo. En fin, son cosas que nos tienen que poner de muy mal humor, pero bueno, hay que corregirlas. Hay una ventaja. O sea, no vamos a desaparecer probablemente como país, pero tenemos que hacer algo para evitarlo, ¿no? ¿Sabe qué me duele mucho, doctor Fargo? Sí, estos curas villeros, que están metidos también en el FISU, hasta la nuca, en la corrupción del FISU, que están copando iglesias de la Constitución y otras, con la anuencia del Monseador Ojea y tantos otros, ahora con milícias incendiarias, con actos partidarios en la iglesia, ni la Casa de María, respetan. ¿Cómo hacen eso? ¿Y cómo se les permite eso? Bueno, yo creo que tiene que ver. Nosotros partimos de una premisa que creo que es un poco exagerada. Hay varios libros sobre los papas a lo largo de la historia, y papas ha habido de todo tipo. Ha habido papas buenos, malos, regulares, equivocados, acertados, bienintencionados, malintencionados, ha habido de todo. Con lo cual, no es que todo lo que hace la iglesia y todo lo que hace un papa y todo lo que hace un cura está mal. Yo creo que es una institución maravillosa, creo que el predominio es del bien y de lo positivo, y a veces se equivocan. En este caso en concreto, pareciera que se acuerdan de la pobreza y del hambre cuando no gobierna el peronismo. El papa tiene una afiliación peronista histórica, que la conocemos todos, se la puede tratar de ocultar, pero es un hecho público, y quizás eso le tira el croazoncito por un lado o por el otro, pero no está bien que la iglesia sea un brazo religioso del peronismo. Sobre todo que el peronismo nos destruyó, no le demos más vuelta. O sea, un partido político que no gobierna o predomina en la política durante 80 años, y la Argentina pasó de primera línea a la última, alguna culpa tiene, ¿no? Ahora, es increíble, ¿no? Se presentó, está dando un nuevo proyecto de Cielos Abiertos. Recordemos cuando echaron a Alam, digamos, Recal de Máximo y compañía, y el gordo viró, echaron a Alam, dejaron 120.000 personas que tenían el valor sin laburo. Ahora hay un proyecto nuevo. Sin embargo, los gremios se van a sacar y le ponen la bandera a Zongo Sinvergüenza porque lo operaron al papa, que además lo permitió, de los gremios anáuticos, que saben que hay un proyecto para que tengan más laburo. Sin embargo, no. Siguen con lo de la bandera, van y ya, digamos, el público... Qué cosa notable que es eso de aerolíneas, como la línea de bandera, cantada, monumental. Empecemos por lo primero. Ya prácticamente no quedan países que tengan aerolínea de bandera. Son cosas de la década del 30, del 20, cuando la aviación había que promoverla. En esa época tenía toda la lógica. De la misma manera que tiene lógica usar pañales cuando tiene dos años. Pero si tiene 40 años y usa pañales, está enfermo. Bueno, nosotros estamos con esos pañales ideológicos y nos olvidamos de que la verdadera aerolínea de bandera es la Fuerza Aérea, que no tiene aviones para controlar el octavo país más grande del mundo. Repito, la Argentina es el octavo país más grande del mundo. Es imprescindible que tenga gendarmería, prefectura, Fuerza Aérea y Fuerza Armada. No, a eso no les importa. Perdón los pájaros, pero estoy en el medio del campo. Para la envidia, eso te digo. Por eso, para hacerlo envidiar un poquito. Son pájaros de bandera eso. Son pájaros de bandera. Son pájaros de bandera, exactamente. Y con el argumento de la línea de bandera, Aerolínea se convirtió en una empresa que le pertenece a sus empleados, no nos pertenece a todos. Exactamente. Ese es otro de los grandes mitos. Las empresas públicas. Es mentira que son de todos. No son de todos. Son de los tipos que ganan plata con ellas. Nosotros ponemos la plata y los otros se llevan los dividendos. Como que vos que es de los socios, el club de los socios. ¿Veo, Enrique Hermes? El club de los socios. Exactamente. Y hay hincha de bola que me paga una buena y me pude ir a la cancha, claro. Es mentira. O sea, nosotros ponemos la plata y ellos se llevan la ganancia. Esa sí. Qué locura. Le cuento solamente una, Nacho, le cuento solamente una. Usted lo conoce bien eso. Que hasta hace relativamente poco existía, no sé si hoy en día. Si dos pilotos de avión, de avión internacional, van a Ezeiza a la misma hora, si ustedes y yo vamos a Ezeiza a la misma hora, compartimos el auto, ¿sí? Si trabajamos en el mismo lugar. No, los pilotos de avión no comparten auto. Nosotros los argentinos tenemos que pagar dos autos, dos remises para que ellos lleguen a Ezeiza. Y nadie les hable durante el viaje. Por poner un ejemplo. Y los grandes comandantes de las líneas grandes del mundo, que salen todos juntitos charlando en el mismo vehículo. Y son de súper líneas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la ruta traspolar? Sí. Que hacía aerolíneas para llegar a Australia. Bueno, la ruta traspolar, Nacho, daba ganancia. Pero, ¿sabe por qué se suspendió la ruta traspolar? Porque la ganancia que daba la ruta traspolar se la consumía el gasto en hotelería que había que hacer para las tres tripulaciones que tenían que viajar por la cantidad de usos horarios que cruzaban. Entonces, como había que llevar tres tripulaciones que estaban una semana en Australia a cinco estrellas, no tenía sentido hacer ese vuelo. Cuando uno agarra el manual de barbaridades argentinas, aerolíneas está en primera línea, Sin duda. Bueno, y ahora vendrán lo que resta de bases y paquete fiscal, vamos a ver con qué se vendrán, ¿no? Algo van a estar pensando. El gordo Valdés, el lengüita Morón, ¿no? Obviamente, claro. Y el soviético. Eso es un fenómeno interesante. Para el peronismo, y para el kirchnerismo, y para la izquierda, es imprescindible que nos vaya mal, que haya pobreza, que haya hambre y que haya miedo. Porque en base a que nos vaya mal, pobreza, hambre, miedo, y de paso incultura, con los colegios reventados, como lo tienen las escuelas, ellos pueden dominar a la gente. Si no, no la pueden dominar. Claro. Y con la lista sábana, digamos, parado, extinción de dominio, y boleta única de papel, ¿no? Con todo eso, es frenado. Pero fíjate, Nacho, pensemos en lo siguiente. Pongamos un ejemplo que no es del peronismo, es del radicalismo. Porque el tango se baila de a dos, y entre el peronismo y el radicalismo nos sirve en bolsa. El radicalismo estuvo dominado, y creo que lo ha sido hoy en día, durante 40 años o 45 años, por el señor Nociglia, que nunca ganó una elección en su vida. Y, sin embargo, ha estado dominando al partido radical, lo domina hoy en día. Hoy en día el partido radical lo tiene el presidente Alustro, como antes lo tuvo el candidato a presidente a Moró, o a La Baña. No, no. Acá, cuando uno se pregunta cómo llegó Milley, ¿cómo no va a llegar Milley? Era obvio que tenía que llegar Milley. En algún momento, la cordura, la eficiencia, tenía que llegar al poder. Porque con estos tipos, vamos a desaparecer, ¿eh? ¿Cómo se lo dijo en España? El marido dijo, cuide esta ciudad maravillosa, porque sucedimos en la base pelota. Se lo dijo a ellos, ¿no? Lo hizo el momento. Doctor, como siempre, un gusto escucharlo, disfrute de los pájaros de bandera. Podemos tener también golosinas de bandera, ¿no? Golosinas de bandera, fideos de bandera. ¿Podemos proponer eso como un proyecto? Claro, sí, exactamente. Y que todo nos dé mucha pérdida, y nosotros ponemos nuestros impuestos para compensar las pérdidas de las cosas de bandera. Dios me libre. Doctor, buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias, Nacho. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Alejandro Fargózzi con nosotros, siempre con su análisis, bueno, bien, bien valiente y clarito, ¿no? Más clarito, échale cloro. Bueno, muy bien.